No te puedo olvidar Se me va la noche si no vuelves Si tú no vuelves Voy a olvidarte mami, tienes que matarme Para arrancarte de mí, tienes que margarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba Voy a olvidarte mami, tienes que matarme Para arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí a mi cabo Para llonguitarte que no pienso en ti Amor